Un puente y su nombre cruzando un puente. Una ciudad es su gente. Somos las ciudades. Ciudad Humana, un espacio para pensar nuestra realidad urbana y debatir el futuro de las ciudades, hábitat, transporte, trabajo y todos los desafíos esenciales para el desarrollo humano. Bienvenidos a Ciudad Humana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Ciudad Humana en el aire de Comedios M1220. Mi nombre es Adrián Filinich. Hasta las 17, sí, dos horitas con muchísima información, análisis, comentario. Tu participación también en el teléfono de la radio, ¿por qué no? Soportando estos 30 grados 6 de temperatura, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, si estás en otro lado, en algún lugarcito al costado de una pileta, un arroyo, un lago, en alguna laguna, decinos donde lo estás pasando, ¿dónde estabas vos hace 20 años exactamente? ¿Qué estabas haciendo a esta hora? En realidad el 19 y el 20, para mí fueron los más complicados, pero del año 2001. ¿Dónde estás ahora? Bueno, nosotros estamos mirando por la ventana de Comedios, donde vemos los edificios de Lavalle, de Suipacha, y para el otro lado vemos el obelisco, ¿no? En la otra punta de la radio, en el otro vidrio tenemos al obelisco, o sea, estamos a dos cuadritas del centro neurálgico de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde estabas vos ese 20 de diciembre de 2001? Yo el 19 rendía un examen para recibirme de profesor de inglés, volvía y era muy complicado volver. El 19, reitero, tipo 7 de la tarde, 7 y media, era muy complicado volver porque en todas las avenidas de la Ciudad de Buenos Aires, Gaona, San Martín, Rivadavia, había piquetes de gente pidiendo, reclamando, que se vayan todos, prácticamente. El 1 a 1, que fue una convertibilidad que empezó muy bien, pero debería ser, por poco tiempo, estaba dejando muchos restos en la economía, muchos desastres económicos. Y eso hay que decirlo. Lo que empezó siendo bueno, con Domingo Felipe Cavallo a la cabeza, de la Rúa lo quiso seguir y terminó con 39 muertos y una represión brutal, ese 2001, pero no fueron el 19 y el 20 nada más. ¿Dónde estabas vos esos días? ¿Qué te pasaba por tu cabeza? ¿Había falta de trabajo? Claro, si convenía traerlo más de afuera que producirlo. Entonces era un modelo muy bueno. Todos viajábamos a Europa. Opa, no te digo que era el DM2, porque no hay mucha gente que me pueda entender el comentario. Quizá hay mucho pibe joven, mucho chiqui que escuche el programa, pero para vos que lo entendés, no era el DM2, otra mentira. Pero, la verdad, estábamos viviendo tiempos muy difíciles. El corralito, el corralón, no podías sacar tus depósitos del banco. Pero reitero, eso fue el desencadenante de un blindaje que nuevamente vuelve a aparecer el Fondo Monetario Internacional, el FMI. Un blindaje, ¿se acuerdan cuando salió Fernando de la Rúa a decir estamos blindados, nada le va a pasar a Argentina? Te estoy hablando de marzo, abril del 2001, junio como máximo. El blindaje, 18 mil millones de dólares. ¿A dónde fueron? ¿Quién compró dólares con esa plata, con ese blindaje, el FMI, que permitía ese uno a uno? ¿Lo permitió? Claro que sí, que lo permitió. Y ahora, 20 años después, ¿no te suena el FMI pidiéndole cosas y queriendo arrodillar nuevamente al pueblo como en el 2001? Pepo, tenés razón, Adrián, Fili, como me conozcas. Sí, estamos nuevamente de rodillas. No es la misma situación. La gente no creo que salga a la calle a reclamar por el dinero. Lo que sí aprendimos bastante poco los argentinos. Antes había un gobierno radical, del otro lado estaban Puerta, Camaño, Rodríguez Sá, Eduardo Dualde. Aparecía un Néstor Kirchner, gobernador de la provincia de Santa Cruz, por ahí abajo. Cinco presidentes en seis días. Durísimo. Sí, sí. ¿Dónde estabas ese 19 y 20 de diciembre de 2001? Con un país en llamas, donde saqueaban como en el 89, me dice uno por ahí. Claro, como Alfonsín, otro gobierno radical. Che, pero se están peleando los radicales. Bueno, pero ahora dijeron que no. Lustó y Morales se pusieron de acuerdo. Bueno, pero ¿cuánta coincidencia? ¿Será coincidencia? ¿Será que nos volvemos a repetir como tragedia, como repetición de nuestro país? Repito, 39 muertos hubo. No es que lo estoy diciendo y lo paso de largo. Hubo un antes y un después, para mucha gente ahí, en nuestro país. ¿Dónde estuviste vos ese 19 y 20 de diciembre? Me gustaría escucharlos. ¿Qué te pasó en tu familia? ¿Tenía trabajo tu viejo, tu papá, tu mamá, tu abuela? Ahora, ¿costó salir? ¿Salimos alguna vez? ¿Dejamos de estar asfixiados por el FMI? Eh, Néstor pagó. Sí, bueno, pero volvimos. ¿No? 54 mil millones que prestaron 40 y pico. ¿Dónde se fue la plata otra vez? ¿Dónde estabas ese 19 y 20? Me interesa compartirlo con ustedes. Y, como siempre, lejos de la grieta. Cerca de ustedes. De lo que pensás vos. Y si pensás diferente, bienvenida. Bienvenido, también. Porque necesitamos gente que piense, no como uno. Simplemente que piense. No solamente que piense para las elecciones. Que piense en los años pares, también, cuando no elegimos nada. Pero bueno, ya será el momento de seguir con este editorial, con este análisis. También quiero contarles que estuve recorriendo, gracias totales, del recital de Soda Estéreo. El tributo, con esas bandas enormes que fueron participando junto a Zeta Bocio y el hijo, Simón, junto a Benito Cerati y Charlie Alberti, que estuvieron en el campo argentino de Polo. Increíble. Juanes, Julieta Venegas, Draco Rosa, Chris Martin, el cantante de Coldplay, también estuvo haciendo sus apariciones. Gustavo Santaolalla. Mira, fueron un montón, no me los quiero olvidar. Hasta estuvo Horacio Rodríguez Larreta, dando vueltas por ahí. Mucha gente, muy apiñatados. Ya. Para mi gusto, ¿no? Muy juntitos en el campo argentino de Polo. Mi esposa, con mucho criterio, se corrió un cachito para no estar tan apiñatados. Pero bueno, yo no me saqué el barbijo en todo momento. Es lindo volver. Y tenemos algún tema de música por ahí. Para otro momento, le digo a nuestro operador Javier Martínez, que muy gentilmente, como siempre, acompaña en el programa, produce y ya me dice que estamos comunicados con Nicolás Becerra. Ahora, Nicolás es director del Colegio San Pablo Apóstol, un gran visionario de la educación. Un educador, ¿no? Un profesor. Y acá abajo en la presentación dice que fue exalumno de Filinich. Yo lo tendría que haber puesto más arriba esto, que es importante también. Bienvenido, Nico. ¿Cómo estás? Adrián Filinich te saluda. Hola, Fili. ¿Cómo andás, querido? Pero es, en realidad, lo más importante es que soy alumno, sigo siendo alumno tuyo. Ese debería ser el título. ¿A vos te parece? Me lo pone la producción. El resto sigue. La producción me lo pone abajo de todo, ¿no te parece? Y bueno, uno de los buenos profesores siempre se acuerda. Es verdad, es verdad. Bueno, ¿qué anda haciendo? Ahí tenemos imágenes del proyecto o realidad que estás teniendo vos con este proyecto de ponerle abajo. Pero contalo vos, Nico, el proyecto que estás llevando a cabo. Ahí está, mirá. Estamos viendo el video para los que nos siguen en ecomedios.com y en YouTube. Bueno, genial porque en realidad la idea de todos los proyectos es que no queden en uno, ¿no? Que logren multiplicarse. Pero esto es algo muy básico que, bueno, fue tomando dimensión. Yo venía con la idea de bajar un poco, reducir un poco el sonido en las aulas porque me daba cuenta que afectaba mucho a los profes, a los estudiantes y sobre todo a los estudiantes que son hipocúsicos o que tienen alguna dificultad para aprender. El sonido de los movimientos de los bancos y las sillas, bueno, aturdía y molestaba, ¿no? Sí. Siempre eso lo tuve como presente y de repente se acercó un vecino a contarme, bueno, con el tema de la limpieza en las escuelas que generalmente se hace de noche, los ruidos le estaban molestando. Entonces, bueno, eso fue como un disparador. Como digo, como a veces uno puede tomar un problema para amargarse con eso o para crear algo de eso, ¿no? Como para hacer una potencia, un cambio en eso. Entonces, a mí me disparó eso, ¿no? Como pensar, ¿qué puedo hacer con esto? Y en algún momento tenía en la cabeza de haber registrado como las pelotitas de tenis en patas, de mesas, de sillas, como un recuerdo vago de haber visto una foto en algún lado, ¿no? Sí. Y, bueno, así fue que se lo comentó un maestro y, bueno, como Dios es sabio, el maestro me dijo mi papá es profesor de tenis y descarta pelotitas todo el tiempo. Así que este fue el comienzo, decirle, bueno, tráeme todas las que tengas que probamos. Cuando me empiezo a traer pelotitas lo que hago es hacerle un corte a la pelotita de tenis y ubicarla en las patas, en las mesas y la silla de mi oficina. Sí, 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 la estamos viendo en vivo acá, tengo la foto. Claro, probar y cuando veo que en el movimiento no hay ruido, bueno, empiezo a motivar a conseguir donación, que sigo motivando, recién completamos cuatro aulas de muchas que hay y logramos unos avances muy buenos. Pero lo interesante de este proyecto, me parece que es bueno para compartir a los educadores que estén escuchando, es no solo lo que genera con el sonido, sino el potencial que tienen nuestros pibes, los adolescentes, sobre todo, para entender que eso es bueno para el otro y respetarlo, ¿no? Que es algo que por ahí a simple vista no esperamos, decimos, uy, esto la van a sacar, la van a tirar y todo lo contrario. Creo que hoy los pibes tienen un potencial que incluso nosotros no sé si lo teníamos, ¿no? Como hay una mirada hacia el otro muy valiosa, que eso habla de mucho trabajo, incluso de leyes, ¿no? De acompañarse entre ellos, de acompañar a los docentes y los docentes acompañar a los pibes. Que creo que así como muchas veces se dice cosa de los adolescentes, bueno, yo tengo hoy para decir que los pibes no las sacaron, ¿no? Que podían haberlas sacado, que obviamente negocié, me quedé cinco o seis para que ellos jueguen en los recreos, pero que nunca sacaron el trabajo que ellos mismos hicieron también. La idea fue así, ellos mismos las ubicaron y de esa forma eso tomó mayor relevancia. Y además involucrarlo, ¿no? Creo que ahí está la diferencia, cuando un proyecto viene de arriba y cuando lo haces en conjunto, en comunidad. Exacto. Y creo que esta palabra que vos decís es muy valiosa y le agregaría como esta idea de confiar en ellos, ¿no? Yo a veces digo, viste, uno como profe dice, bueno, los pibes de mi cole, ¿no? Tienen como este potencial. Yo lo creo firmemente, que los pibes de San Pablo tienen mucho corazón, ¿no? Pero me parece que todos los pibes necesitan que los adultos creamos en que ellos tienen mucho corazón, ¿no? Que tienen esa capacidad. Yo les decía a los chicos, ustedes fue, yo sé que tienen, y se los afirmaba, antes de poner las pelotiras, que tienen esa capacidad de ver un poquito más de esta situación. Que pueden ver que es bueno para otros, que pueden ver que es bueno para ustedes, que pueden, bueno, todo eso estableciendo un buen vínculo se logra, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, Filia, acá lo interesante es que esto se multiplique. Claro. A eso es lo interesante. Claro, ¿y qué le pasa a los hipoacúsicos? Contaste los beneficios al comienzo de la entrevista y pasaron medio por arriba. Bueno, tuve una experiencia muy, muy linda con un estudiante hipoacúsico, que yo le dije esto que te mencionaba en un momento, que le digo, vos sabés, viene y me dice, Nico, qué bueno lo que pusiste en el aula, y yo me quedo, viste, nada, viste, cuando te quedás congelado, porque, por lo que te están diciendo, ¿no? Sí. Porque para mí no era menor, porque era un estudiante que ya lo conocía, que sé de lo que le cuesta si el ambiente no lo acompaña, y cuando le digo, mirá, yo le digo, que soy sincero, creo que lo vi en algún lado, no recuerdo dónde, y él me dijo, te lo mandó Dios. Ajá, qué grande. Y la verdad que un pibe de 15 años me diga eso, viste, ya está, para mí ya es un objetivo cumplido. Cumplido. Y sabés que tiene mucho que ver con eso, yo tengo Asperger también, en el otro colegio, imagínate con mi voz, que le debe retumbar en la cabeza de los pibes que sufren el ruido, no porque sea molesto, sino porque uno está hablando, no para una persona sola, sino que se dirige a 30 alumnos a la vez, entonces, no te digo que levanta la voz, pero se dirige con firmeza. Y decíamos, ¿no? ¿Cuánto necesitamos de estos proyectos en la escuela? Porque también la insonorización de los ambientes, no como rebota la voz en todos lados y tres alumnos parece que son, no sé, viste las gaitas de los escoceses que van adelante para creer que son 200 los soldados y en realidad son 50. Bueno, llegaron los alumnos, entrás al aula y son 10. Y vos decís, ¿por qué? Y bueno, porque está lleno de ruido, ¿sí? Todo eso. Lo importante es entender como que es un lugar de convivencia de todos, ¿no? Como que lo hacemos por todos y como generar esa conciencia en los pibes, que te digo, me parece que hay un punto a favor que los adolescentes hoy, yo confío en ese seguro de conciencia. Obviamente que viene acompañado de un vínculo, ¿viste? Si vos generás un vínculo, imagínate que yo soy directivo de primario y logré establecer un vínculo con pibes de secundario, es porque se puede generar este espacio. Incluso yo arranqué por un aula y esos mismos chicos que lo pusieron en esa aula los llevé a otros cursos a hablar. Entonces es valioso que uno utilice también la voz del otro, que no es una jerarquía institucional, diciendo que, che, paren que esto está bueno, cuidémoslo, cuidémonos entre todos. Y está bueno entender también que es estratégico eso, ¿no? Que el mensaje también lo dé el mismo adolescente al adolescente, ¿viste? Que también tenés que correrte un poquito para que la cosa funcione. Sí, que tomen el centro ellos, ¿no? Cuando uno hace un proyecto, cuando uno hace un proyecto o habla de proyectos educativos, casi siempre se imaginan al docente dando todas las consignas y presentando el trabajo, y este es el trabajo práctico, y este es el prototipo que tenés que entregar para el final. Y en realidad no. Exacto. Y en realidad un proyecto es mucho más colaborativo, de construcción en conjunto. Y creo que este proyecto además lo llevaste a la vicaría de educación, ¿no? Sí, lo llevé a la vicaría. También salió en la página de la Facultad de Universidad Abierta Interamericana. Bueno, es algo que gustó. Lo más importante es que eso rebote en otro profe, que ese otro profe quiera hacerlo. Y que, bueno, en realidad también, de alguna manera, estamos en un momento donde, pasando por esta pandemia y todo eso, que, viste, como que te invita a decir, bueno, también esto es cuidado ambiental. Y si no cuidamos el medio ambiente, estamos al horno, ¿no? Como diciendo, bueno, se puede cuidar el ambiente de miles de formas. Podés compostar, podés tener tu huerta, podés reciclar, podés reutilizar, podés hacer esto también. Y, bueno, y es muy sano que los pibes puedan tomar conciencia de esto y llevarlo a cabo en sus vidas. ¿Qué necesitas para armar el proyecto? ¿Qué te hace falta? ¿O qué le hace falta a un profe nuevo que está escuchando la nota para decir, bueno, los objetivos ya los tengo, me los dijo Nico, pero qué más, físicamente, monetariamente? Decime todo lo que necesites. Mirá, lo valioso de este objetivo es que lo único que necesita es algo para cortar las pelotitas y conseguir pelotitas donadas. Donadas, bien. O sea, buscar un club, buscar un club que se cerca, que tenga un profe de tenis. Yo estoy recibiendo donaciones de padres, del profesor que tiene el papá profesor de tenis, y un club del barrio de Palermo, que está ahí en Costa Rica, y José Luis Borges, que también es profe de tenis, corazonadamente, cada vez que piensa tener una pelotita, la separa y me la va juntando a mí. Claro, no tiene que estar podrida la pelotita, ¿no? Digamos, no tiene que estar mojada. No, yo hace poco las puse, vienen durando bien, puede ser que haya que ir reponiendo, o sea, que hay que seguir como recibiendo donación, pero muy sorprendente lo que los pides hacen, si también aprendés a negociar, ¿no? Obvio que les parece pelotita para que jueguen al pica-pare, o sea, también tenés que tener como esa visión de decir, bueno, un poquito negociamos acá, ¿no? Como cuidamos esto, entendemos que está bien, pero bueno, vos querés jugar con pelotitas, te mereces también tenerlas y las cuidas, ¿no? Yo lo llamo a la negociación, lo llamo diálogo, ¿no? Y claro, y claro. Y ahí va mi próxima pregunta, quizá corriéndonos un poco del primer llamado inicial, y aprovechando que sos un especialista en educación, en gestión, que te formaste, y que estás en la trinchera, que es el aula, la que vale, hablaste de convivencia, hablaste de vínculos, hablaste de negociación, y te pregunto ahora, ¿cómo llevaste la cuarentena? ¿Y cómo viste que están saliendo los pibes, las pibas, los chiquis, de esta cuarentena? ¿Cómo lo estás viviendo vos desde tu experiencia? Mirá, el año pasado fue un año muy difícil, muy, muy difícil, sobre todo para los chicos más chiquitos, ¿no? Todo para el jardín, incluso para los colegios que han perdido mucha matrícula también, el nivel inicial, para sostenerse en el tiempo, escuelas que no se han podido sostener, y para los chicos del primario también, porque la virtualidad nos ha acompañado un poquito, pero no puede reemplazar lo que sucede en el cara a cara, ¿no? Es raro, ¿no? Porque no se perdió, pero tampoco se ganó, sacó una conclusión así. No, yo creo que se aprendieron cosas, me parece que uno, viste que ser inteligente es adaptarse a esos cambios, ¿no? Y bueno, de eso que pasó, soy inteligente si logro tomar algo, no puedo decir, che, todo es una porquería, o este año fue una porquería, algo tengo que haber tomado, algo tengo que haber aprendido, sí, yo creo que la escuela les sirvió, hubo muchos, por ejemplo, muchos educadores que dieron charlas por Instagram, que dieron cursos, que pusieron en jaque el modo de pensar la escuela, la mirada que tienen hacia la escolaridad, cómo tiene que ser el formato escolar, de acá, de 1884, que nace la escuela, formalmente, acá, qué cosas no se modificaron y por qué, qué deberíamos repensar, bueno, todo eso me parece que la pandemia lo abrió, y eso me parece que es muy valioso. El pizarrón y la tiza, Nico, seguimos usando el pizarrón y la tiza, imagínate. Creo que todo eso es muy valioso, o la clase magistral, ¿no? Como esa clase, bueno, hoy estamos hablando de un estudiante protagonista, me parece que, que bueno, que los pibes van cambiando y eso es válido, y eso hay que tomarlo para pensar la escuela. Y eso ha crecido mucho. Y qué bueno que escuelas como el San Pablo Apóstol, entre otras, ¿no? Pero ahora nos tocó hablar de ella, tenga este tipo de personas en cargos directivos que tengan esta mente abierta, con ganas de ponerse en riesgo, ¿no? Porque hacer estos proyectos también implican salir de tu zona de confort, de al lado del escritorio, ¿no? Y meterte adentro del aula. Y muchas veces hablas que no son tuyas. Sí, yo creo que, si no me aburro, Fili, no me pasa a mí que, necesito, necesito aprender algo nuevo, o proponer algo, o pensar, bueno, este año es un año de mucha capacitación, el año que viene para mí va a ser un año de mucha aula, pero no de supervisar, sino de hacer con los chicos, el año que viene me quiero poner el joy, y hacer educación física con ellos, quiero llevar mi carpeta y hacer plástica con ellos, que vean que los acompaño, que veo que son parte, ese es mi objetivo para el año que viene. Y cómo veo, cómo aprendieron este tiempo, bueno, para mí es muy valioso este año, ¿no? A pesar del barbijo, y todo. De la burbuja. De la burbuja, creo que me llevo, me llevo una alegría muy grande, porque tenerlos acá, y ver como, bueno, pasamos de, de tenerle miedo al otro, a que nos vamos animando un abrazo de a poco, eso es impagable para un maestro, para, para un directivo. Aprendimos a abrazar de costado, ¿te acordás? Con Rosario. Y con el barbijo aprendimos que no nos ven la sonrisa, pero nos ven los ojos, y los ojos sonríen también, y que si no podemos abrazar una buena postura, un abrazo a distancia, un gesto, una palabra, también es valioso. Entonces, también la pandemia nos ha incorporado otros sentidos, que han tomado un valor relevante también. Sí, creo que es otro aprendizaje que por lo menos yo me llevo. Y el uso de las redes sociales y el celular en el aula, ¿no? Yo me, me ponía en el 2019, cuando ponían cajitas, para que los chicos guarden el celular ahí adentro, como que se lo quitabas al celular del aula, yo era uno de los principales utilizadores, ¿no? El que más usaba, o aprovechaba el celular en el aula, hoy es impensado, ¿no? Que un pibe no le saque foto a un pizarrón, o no se escriba las tareas, o no te mire por Blended, por Classroom, por Meet, que no se conecte con el teléfono. Entonces, todo eso, para el año que viene, más allá de la angustia, más allá de los ataques de pánico, más allá de todo esto que estamos sufriendo, para mí los docentes tendríamos que virar para ese lado, ¿no? La formación en la utilización de redes, computación. Sí, una vez me dijeron que, bueno, te decían, bueno, tus chicos están en Instagram, ¿vos sabés lo que hiciste? No, bueno, ¿cómo no sabés? Si los estudiantes están en Instagram, y vos tenés que saber de qué se trata, o la red, o TikTok, ¿viste? No te digo que hagas un TikTok, pero me parece que hay un poco de involucrarse de entender lo que les está pasando, o por dónde va su vida, por dónde va su comunicación. Igual esto que mencionás, tiene un trasfondo que es muy interesante también de analizar, que es el pensar, y dejo como una pregunta abierta, ¿por qué la escuela ha querido separar lo que pasa pasando la puerta que lo que pasa adentro? ¿Viste? Porque el celular sigue a un lado, y el celular no en el otro. No sé, te digo una frase, ¿cómo decís esto? Esto no lo puedo decir, ¿dónde te crees que estás? Estás en la escuela. Como si se difiera en la forma de hablar, estar en la escuela, o estar en la calle, o estar en tu casa. O sea, tenemos que empezar a entender que no pasamos a otro planeta cuando pasamos a él. El saber diseñar. Sabés que en la radio escolar del Colegio Episcopal, donde yo fui exalumno, se rompía esa barrera, ¿no? Porque sacábamos fotos del estudio, porque los chicos están en Instagram, porque se ven con los profes, dábamos premio a la mejor foto del alumno con el profesor. Dábamos premio a la mejor foto grupal representando el colegio. Entonces, de golpe rompiste esa pared. Y después se sumó la biblioteca, con su Instagram, y después se sumó el colegio institucionalmente, y empezaste a romper esa barrera. Y los pibes te siguen, y vos lo seguís. Y cuando rompes esa barrera, Fili, también es más fácil resolver todo, porque cuando vos creás un vínculo, comiendo algo con la familia en un encuentro en el colegio, charlando de algo más relajado, cuando tenés un problema, ya tenés otro vínculo, y podés hablar de otra manera, ¿no? Tal cual. Yo también vengo trabajando mucho en la escuela, esto de citar a todos los padres, encontrarse con toda la familia, o sea, romper esa barrera de si me citan, es porque mi hijo se portó mal. Claro, no, full. Y si vos estuviste un año a full con tu hijo, y a tu hijo le fue bárbaro, porque también vos dejaste la vida acompañándolo, también te mereces encontrarte. Tal cual. Entonces, bueno, son muchas cosas, pero creo, repito y volviendo para atrás, creo que la pandemia le dio también un lugar a estas cosas. Sí. Y puso de vuelta en escena la educación, ¿no? Exactamente. No nos acordamos nada más en marzo, cuando reclamamos por un salario digno y justo, sino nos acordamos del docente todo el año, y eso estuvo buenísimo, ¿no? Exactamente. Que se pueda hacer eso. Nico, muchísimas gracias por esta charla, nosotros tenemos la tanda ya encima nuestro, pero para el año que viene, hay un micrófono ahí, mirá, acá te lo estoy marcando, del otro lado, ahí. Hay un micrófono que está esperándote para seguir charlando de esto. Encantado, Fili, sabés lo mucho que te quiero, y gracias por invitarme a tu programa. Un abrazo grande, un saludo enorme para la gente del San Pablo Apóstol. Buenísimo, acá presente, un abrazo grande. Un abrazo. Nicolás Becerra, director, gestor, del Instituto San Pablo Apóstol, gestor porque está al frente de la primaria, un grande, un visionario, está en la trinchera, se pone el overol y sale a laburar porque no hay que tener miedo de meter las patas en el barro, de involucrarse, de estar en el medio de los pibes, de las pibas, de los chiquis, como me gusta decirle a mí. Chiquis no me salió nunca. Javi, tanda, ¿le parece? Y enseguida volvemos. La ciudad, como espacio compacto, inclusivo, participativo, sostenible, seguro y resiliente. Ciudad Humana, enseguida volvemos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. La Posada Morado, Ventos, Temera, en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares. Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios mil dos veinte Vivir en un lugar donde se proporcionen servicios básicos para todos y se garanticen igualdad de oportunidades y no discriminación. Estamos de vuelta en Ciudad Humana. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mientras tanto, les cuento que Carlos Napoli es presidente de OPSA y director de las clínicas Odem. La clínica central de la Valle 1718 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con más de veinte consultorios con variedad de especialidades como cirugía, implantes, prótesis, ortodoncia, ortopantógrafo para rayos X panorámicos y guardia de urgencia a las veinticuatro horas todos los días del año. En la página web de OPSA www.opsa.com donde está la info de la red de las clínicas Odem se pueden encontrar toda la oferta de servicios odontológicos de más de treinta años de experiencia. Y continuamos en Ciudad Humana con casi treinta y siete grados de térmica actualmente están proponiendo una reparación económica para las víctimas es el último informe que actualmente estamos viviendo con estas manifestaciones en Plaza de Mayo claro vos me decís estás en devoto y todo esto no lo vivís muchas veces pasó eso me decía por ejemplo gente de Villa Urquiza que el cacerolazo del diecinueve y el veinte no se sintió tan fuerte en algunos barrios en Caballito fue terrible pero en Villa Pueyrredón hubo gente que dice hubo cacerolazos si hubo fuertísimo bueno no lo vivieron tanto fue por primera vez que la gente salió a la calle a cacerolear a pegarle con una espuma de madera con una cuchara de madera y darle que darle ahí para protestar ahora están en Plaza de Mayo reclamando por lo que es de ellos o por lo menos por lo que quieren mientras que sea en paz y que nos escuchemos todos siempre bienvenido hay mejores maneras de protestar como siempre pero las grandes conquistas vinieron después de luchas enormes entonces tengo esa dicotomía siempre respetando el derecho de todos el tuyo de protestar y el mío de transitar creo que tenemos que llegar a un acuerdo entre todos no, no me gano muchos amigos con esto pero por lo menos hay que decirlo también recordar a los que 39 muertos lo dije como 3 veces ya 39 fallecidos nadie lo aclara tantas veces hablan del 2001 la crisis económica el corralito se fue de la rúa los 6 presidentes pero 39 muertos terrible terrible fue eso bien ¿dónde estabas vos con todo esto? yo tenía mensajitos de Fabián como siempre acompañándonos por esto ¿qué más? se manda saludo un abrazo grande ¿dónde estabas vos ese 20 de diciembre del 2001? y estamos comunicados ya con el hombre clásico con Guille Becerra Guille querido ¿cómo estás? bienvenido Adrián Filinich te saluda buenas tardes hola Fili o Pepo ¿viste? de todo recién escuché que estuvo mi sobrino ¿viste? está lleno de Becerra el programa de hoy sí le das una continuidad a la familia no pero bueno un proyecto enorme de educación de tener en cuenta al otro al otro cuando sufre porque porque muchas veces el otro puede ser vos ¿no? sí totalmente ¿dónde estabas el 20 de diciembre? mirá te agarro de sopetón el 20 de diciembre de 2001 Guille ¿dónde estabas? mirá estaba en mi en mi trabajo digamos en una oficina digamos estatal y me acuerdo que nos dijeron una señora que era gremialista nos dijo que salgamos que nos vayamos antes todos ya autorizados todos a irnos antes porque yo estaba en pleno centro y bueno y salimos en grupo éramos varones y mujeres y bueno y realmente había un ambiente en las calles tremendo y fuimos caminando hasta hasta el subte D en tribunales y bueno y ahí ahí tomamos el subte y nos tuvimos que bajar en Bulnes que nosotros nos bajamos más adelante yo en Belgrano por ejemplo porque no sé qué pasó que se quedó el subte y la gente protestando encima y o sea todo un ambiente que hasta que no llegué a casa no me no me sentí tranquilo y mis hijos que ahora son grandes bueno estaban en una colonia de vacaciones y también hasta que no vino hasta que no vino el micro que los trajo no quedé tranquilo pero me acuerdo que el ambiente de esas calles era tremendo tremendo no nos pasó nada pero no veíamos la hora de llegar a la boca del subte y después ir por etapas pero fue impresionante y el 20 años 20 años ya tal cual 20 años y yo me acuerdo el 20 no sé si tuve clase ese día y mis alumnos me decían profe en el centro de Villa Ballester están ofreciendo 10 pesos y la comida para ir al centro ¿qué hago? ¿vamos? no chicos no se suban no se suban esos micros pero nos dan de comer nos llevan al centro vamos a pasear nosotros vamos de paseo profe Villa Ballester como me suena eso alguna campaña peronista de muchas peronista había en el medio no porque sean desestabilizadores hay que decir todo che entonces hay que estar a favor y lo que se hizo mal hay que decirlo mal también hubo mucho agite hubo mucho agite político atrás de que se vaya de la rúa y obviamente el peronismo estaba en la oposición entonces y además ¿por qué no creerle a mi alumno o ex alumno que le estaban pagando a la gente para subirse un micro en la plaza de Villa Ballester para que lo lleven con la comida y plata en mano a Plaza de Mayo ¿por qué no creerle? y creerle a un político que estoy cansado de que me mienta y sí, sí sí, totalmente y ahí surgió el famoso que se vayan todos tal cual tal cual tal cual no, no tremendo pero bueno es así bueno tenés algo preparado también hoy como hombre clásico porque estuviste claro vos me nombrabas el último programa del sábado que te cae siempre en los feriados Guille en el programa de Revolución de Clásicos nosotros acá hacemos este lunes y el lunes que viene también ah eso te iba a preguntar claro sí acá seguimos de largo buenísimo estamos también pasando o sea terminan entre Navidad y Año Nuevo nosotros seguimos sí, acá Martínez tiene la carpa atrás nuestro operador se pone la bolsa de dormir ¿viste? y se queda llevado me voy a descansar dice un rato bueno yo por las dudas voy a tener preparado algo y si no todo bien por supuesto siempre y si no estaré espiritualmente ahí con ustedes siempre siempre preparado mirá mirá me está me está voy a decir que no sale al aire Javi tiene el colchón inflable en serio tiene el colchón inflable no, no, no lindo el colchón ojo de una plaza ahí bien cómodo no, no, no impresionante impresionante bueno tenías preparado decíamos algo para hoy para charlar para escucharte y debatir sí, sí, sí es la columna que hice en el último programa de Radio Revolución en La Plata el sábado pasado y que bueno que realmente pegó muy fuerte pegó muy fuerte en la audiencia y bueno es un relato muy cortito y bueno y está para da para charlar hasta cuando vos me digas dale, dale, dale que siempre te valoren ¿no? sí, sí ese es el título bien que siempre te valoren bien bueno y te cuento cómo es esta breve historia todo tuyo gracias resulta que un papá le dice a su hijo te graduaste con honores terminaste de estudiar así que te voy a regalar un auto muy especial para mí un auto que adquirí hace años cuando vivía tu abuelo tiene más de 50 años pero antes de dártelo llévalo al lote de autos usados del centro deciles que lo querés vender y fijate cuánto te ofrecen de dinero el hijo fue al lote de autos usados regresó con su padre y le dijo me ofrecieron mil dólares porque se ve muy viejo y desgastado el padre le dijo bueno llévalo a la casa de empeños fijate fue el hijo a la casa de empeños regresó con su padre y le dijo la casa de empeños ofreció 100 dólares nada más papá porque era un auto muy viejo el padre le pidió a su hijo entonces ¿por qué no vas al club de autos antiguos y le enseñás esta máquina? el hijo lo llevó al auto al club regresó y contento le dijo a su padre unas personas en el club ofrecieron hasta 100 mil dólares por él ya que es un Shelby clásico y muy buscado entre los miembros del club el padre le dijo a su hijo mira yo quería que supieras que en el lugar correcto te valoran de la forma correcta si no eres valorado no te enojes significa que estás en el lugar equivocado aquellos que conocen tu valor son aquellos que te aprecian ah y nunca te quedes en un lugar donde no te valoren tal cual tal cual duro el final también cortito y contundente duro el final duro el final si 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 nunca te quedes ahí en un lugar donde no te valoren este claro y además lo podemos pasar del valor del auto a cuantos lugares ¿no? Guille claro claro al principio cuando yo lo leí por primera vez pensé que era un cuentito en sí con respecto a un auto pero después la parte final aplicada a la vida si breve y contundente ¿no? yo lo que pensaba digamos yo le di un un par de de vueltas más de tuerca a esto para para eso son mis reflexiones de un hombre clásico ponele si 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 tal cual pero yo creo que a ver que digamos que si uno está convencido de lo que es de sus valores después en su labor puede puede cometer errores como lo cometemos todos pero pero más que nada los valores los profundos y y hacerlo de la mejor manera eh bueno tiene muchas posibilidades de que todo vaya bien porque yo pensaba que que sucede por ejemplo eh si uno no no se puede ir de ese lugar o le conviene quedarse por algún motivo claro eh y no te valoran entonces bueno yo creo que uno no puede estar pendiente de que siempre va a haber alguien que te va a tirar en contra que no va a pensar bien de vos que no le cae bien o lo que fuere claro si obvio entonces entonces no no podés conformar a todo el mundo entonces tenés que seguir firme con con tus con tus con tus valores ¿no es cierto? y por eso digo si tengo la posibilidad de irme bien ahora si no la tengo eh o me quedo por algo que me interesa bueno si estoy convencido de lo mío que es bueno y y no engancharme con con cada uno y haré lo mejor que pueda porque siempre puede haber gente que piense mal el tema más que nada es interior digamos no estar pendiente de lo que piensen los otros ahora eh también te digo otra vueltita otra vueltita de rosca vamos que le doy de rosca a ver a ver que te parece si 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 eh tampoco el otro extremo que te quiero decir eh tampoco tampoco la no hay que confundir esto esto de que no me voy porque no me valoran que se yo no hay que confundirlo con el otro extremo que sería la soberbia claro no 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 como si yo te claro como si yo te dijese mirá yo no me quedo con usted porque ustedes son unos cuatro de copas no entienden nada no 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 se dan cuenta de la estrella fulgurante que soy yo entonces no eso ya es soberbia como es la estrella fulgurante fulgurante no sé si lo dije bien me importa me importa me importa me encantó me encantó el tipo de estrella claro entonces yo te diría bueno ni 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 soberbia ni baja autoestima ¿no? de creer que ay por algo estaré tan mal una cosa una cosa una cosa son errores y otra cosa son valores fuertes ¿no es cierto? sí y hablando de valoración estoy chocho por cómo me valoran en tu programa también esto también lo tengo que decir como lo dije también en el programa de la plata de sábado por supuesto así que estoy estoy realmente feliz por por esta oportunidad que me venís dando y bueno ya con el corral de este año y bueno esperemos que vayamos vayamos por más tal cual tal cual siempre 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 es verdad cada siempre vamos por más y para cerrar nuestro nuestro segmento Guille este había pensado estuve viendo Soda Estéreo gracias totales yo ah sí a O Vivo a O Vivo en el campo argentino de Polo ayer a la noche y justo hablaste de esto y tenía pensado cerrar musicalizándolo por lo menos el primer tema escucho una oferta tuya también porque la otra vez me sorprendiste con Serrat entonces siempre te dejo la puerta abierta yo pensé en algo de Soda Estéreo que se llama Nada Personal ¿no? ah bueno un clásico un clásico de hombre clásico exacto le gusta apoyo apoyo a la emoción sí totalmente y de paso hacerle el reconocimiento a estos dos grandes como ese Tavocio Charlie Alberti y bueno y todos los que tocaron ¿no? ahí Gustavo Santoblaya el zorrito el zorrito con Quintiero imagínate que el zorrito está con Charlie García y con Soda Estéreo ¿no? o sea con las dos bandas te iba a preguntar eso Fili cómo fue digamos porque es tan fuerte la figura de Serrati en mi caso marcó mis 20 y pico en la década de los 80 y bueno claro fueron varios artistas invitados digamos y acompañados por supuesto por Seta Bocio y Charlie Alberti y además lo bueno Guille es que estaban como grabados previamente no solo en el escenario por ejemplo estaba Juanes estaba Chris Martin de Coldplay que cantó de música ligera que cerró con de música ligera el show y ya estaba previamente grabado ¿no? estaba la voz el video en la super pantalla y cantó hermoso en castellano de música ligera creo que hay mucha gente que no se dio cuenta quién era porque no lo conoce pero claro entonces tenías mucho de presencial pero al no estar la figura central que era Gustavo Serrati tenías muchos cantantes de manera virtual ya previamente grabados entonces fue algo terrible terrible dos canciones cantadas por él no voy a recordar ahora los nombres de las dos canciones cantadas por Gustavo Serrati grabado yo te juro que lloraba de escucharlo ahí y de verlo mucho video de las giras de Doble Vida y de las producciones que hacían creo que era Doble Vida justamente tengo una pregunta ignorante por ahí me gusta que me entreviste vamos en cuanto a la la vos decís que bueno había muchas grabaciones digamos de cantantes incluyendo el mismísimo Serrati pero pero acompañada por la música en vivo claro la música era siempre tocada por ellos ahí en el escenario guitarrista va Richard Coleman de los Siete Delfines y que bueno era guitarrista también de eso de estéreo El Zorrito te decía Zeta Charly había bueno Julieta Venegas también cantó en vivo te dije Gustavo Santoblaya también te dije Draco Rosa también te dije bueno de memoria todo esto tendría que meterme en alguna página y darte la noticia pero la pueden googlear lo que yo quiero contarles es la experiencia no lo googleable no claro el otro día estuvo te cuento rápidamente en un programa de televisión bueno dejó la vial estuvo Charlie Alberti claro y le preguntaba Juana cómo hace porque los años pasan digamos y de influencia de la pandemia y bueno él dice que bueno que sí que hace ejercicio y todo y que tiene que tratar de alimentarse bien y todo porque a esta edad un poco las articulaciones y todo aquello y la intensidad de la batería sigue siendo la misma que en tiempos mozos igual entonces entonces tengo que estar muy pero no muy profesional y aparte muy sano particularmente metido también con un tema justamente también de la ecología y además viéndolos hoy viéndolos hoy que no son tan grandes tanto Charlie como como Zeta que joven que se nos fue ¿no Gustavo? que joven que se fue Gustavo Cerati porque porque ellos no están viejitos o por lo menos no lo ves así Zeta Voz es un gran empresario un gran empresario de la música junto con Sony y otras marcas y bueno y Santa Oblaya también Charlie Alberti una persona sana la verdad que se nos fue muy rápido y bueno va nuestro reconocimiento acá cerramos el bloque del hombre clásico con un clásico valga la redundancia de Soda Estéreo Guille te despido con este con este nada personal que tiene que ver con esto ¿no? que siempre te valoren por cien por mil por cien mil ¿no? pero que siempre te valoren Guille abrazo grande un abrazo grande un placer un abrazo grande y la música que se viene con Soda Estéreo y Javier Martínez que musicaliza también obvio todo de todo mientras en el centro es un caos recordá o recordáme ¿dónde estabas? el 19 y el 20 de diciembre del 2001 ¿eh? ¿había comunicación sin emoción? opa Soda Estéreo se viene en Soda Humana eh un temazo ya está ya está el bajo ahí ¿no? un trío que desastre que hicieron en América además estos tres por Dios faltan cinco y tenés más Soda Estéreo comunicación comunicación sin emoción una voz en off con expresión te formen busco algo que me saque este mareo busco calor en esa imagen del video nada oh, oh, oh nada personal oh, oh, oh nada oh, oh, oh nada personal ella no puede pensar esta aburrida de tanto simular cayó dormida busco en TV algún mensaje entre líneas busco alguien que sacuda mi cabeza y no encuentro nada nada oh, oh, oh nada personal oh, oh, oh nada oh, oh, oh nada personal nada especial sinceramente sería tan bueno sería tan bueno tocarte pero es inútil tu cuerpo es de látex no siento nada nada oh, oh, oh nada personal oh, oh, oh nada oh, oh, oh nada personal nada oh, oh, oh nada personal oh, oh, oh nada oh, oh, oh nada personal nada especial nada especial nada especial nada especial oh, 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 oh oh, oh, oh oh, oh nada personal oh, oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh, oh 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 oh, oh, oh oh, oh, oh oh, 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 oh oh, 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 oh 2 minutos para las 4 de la tarde, nada personal y también entre tanto cambio, me olvidé de las elecciones en Chile en donde el candidato de la izquierda, Boric, se impuso al candidato de la derecha, Kast y ya se están haciendo las transiciones y hablando de cambios también, hablábamos del 20 de diciembre dónde estás pasando la voz, dónde estuviste, dónde estás ahora recordemos todo esto también, que nunca es solo Argentina no es un argentinazo, como dice la izquierda argentina siempre es fruto de un cambio bueno, Piñera mismo, Luis Lacalle Pou en Uruguay ahora Macri antes, Bolsonaro en Brasil después cambian, se viene Lula, ahora Bavoric acá viene Alberto entonces, ¿cómo cambiamos de un extremo a otro? ¿en Argentina? no, en Chile, en Uruguay, en Brasil y si me dan un tiempito más, seguimos en Ecuador con Correa y va a pasar lo mismo a nivel Latinoamérica ¿cómo nos vamos corriendo de un extremo a otro? como si fuéramos algún títere de vaya uno a saber quién quizá tendremos que volver a ese editorial en el que inicié hablando del FMI pero bueno, nada esto es para que vos lo pienses y para que te sumes y participes también y que nos digas que sí o que no ¿dónde estabas ese 19 y 20 de diciembre? nosotros tenemos tanda noticias lo más importante que tenés que saber a esta hora pasa por Ecomedios escuchá La ciudad como espacio compacto inclusivo participativo sostenible seguro y resiliente Ciudad Humana enseguida volvemos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias toda la información al instante Muchas gracias en Buenos Aires con el cielo despejado en estos momentos tenemos una temperatura de 28 grados y la humedad alcanza el 63% Incidentes en Chubut marcha atrás del gobernador Arcioni va a derogar la ley de minería y va a llamar un plebiscito el gobernador convocó al diálogo a todos los sectores involucrados Arcioni había promulgado la semana pasada la ley que favorece la mega minería aprobada por la legislatura local ante el clima de fuerte rechazo social con violencia incluida de parte de militantes de izquierda y ecologistas que generó esta sanción el mandatario decidió dar marcha atrás con su aplicación además de la suspensión de la ley el mandatario provincial incluyó un llamado de 180 días para convocar una consulta popular con el fin de que la ciudadanía se exprese a favor o en contra de la normativa dólar que está sucediendo en la Citi con las últimas novedades el dólar contado con liquidación cotiza en 204 pesos para la venta mientras que el oficial se mueve en los 107 pesos para la venta el blue el dólar libre 200 pesos para la venta por unidad de la divisa estadounidense moderna indicó que el refuerzo de su vacuna protege contra omicron con una fuerte alza de anticuerpos la firma estadounidense presentó los resultados de las pruebas de laboratorio e indicó que si la tercera dosis se duplica en microgramos el nivel de defensas inmunitarias se multiplica por 80 el fabricante de vacunas dijo que la decisión de centrarse en la vacuna actual se debió en parte a la rapidez con que se está propagando la variante omicron recientemente descubierta la compañía dijo que un curso de dos dosis de su vacuna generó bajos anticuerpos para la omicron pero una dosis de refuerzo aumentó 37 veces los anticuerpos neutralizantes contra la variante en buenos aires un informe de antonio la mejor información pasó por econoticias ecomedios.com convivir es cuidarnos legislatura de la ciudad autónoma de buenos aires tengo algo excelente para recomendarte mgn salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención anota llama a mgn salud al 4629 3351 podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes llama al 4629 3351 y asociate a mgn salud mgn salud llegó para cuidarte superintendencia de servicios de salud www.ssalud.gov.ar 0800 222 72583 renem número 1179 24 la cámara de comercio italiana en argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos ilegales comuníquese al 011 481 65900 011 481 65900 o enviando un mail a cci baires arroba cci baires punto com punto ar asóciese los esperamos en vicente lópez seguimos trabajando para estar cada día más seguros por eso seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad sumando nuevas cámaras renovando los chalecos de nuestras fuerzas invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros vivamos vicente lópez ¿sabes por qué tenés que bajar de peso? porque te vas a ver bien porque te vas a sentir bien en síntesis porque vas a vivir más y mejor el manantial siempre un consultorio cerca tuyo llámanos al 43 74 2500 43 74 2500 informate en icomedios.com seguinos en twitter arroba icomedios 1220 un país donde se tomen políticas a favor de fortalecer la resiliencia para reducir el riesgo y el impacto de los desastres que se tomen medidas para hacer frente al cambio climático continuamos en ciudad humana continuamos en ciudad humana como decíamos recién y vos fíjate que este texto que preparábamos allá por el año 2017 que se tomen medidas para contrarrestar el cambio climático ese separador le llamamos en la jerga radial fue escrito por eso no lo cambiamos fue escrito en el 2017 por quien les habla asesorado obviamente por Fede Sugasti y Georgina Johnferry que está en línea hoy tantos años después y bueno capaz que lo escuché como 100 veces pero me dijeron está Georgina en línea y escucho esto y digo pero esto lo armamos hace cuánto hola Georgina cómo estás bienvenida esperá que ahora ya te subimos el volumen y estamos con vos hola Georgie de vuelta ahora te escucha bien si siempre éramos nosotros cómo estás bien bien todo bien viste te tengo en cuenta aunque no estés al aire tal cual tal cual y bueno pero es así la verdad que lo pensamos hace muchísimos años hoy hay mucha más gente preocupada para contrarrestar el cambio climático pero bueno venimos venimos remándola difícil sí bueno recién en la tanda o vos antes de ir a la tanda nombrabas que Arcioni anunció que va a derogar la ley de zonificación minera sí en las noticias y va a llamar a un plebiscito sí antes de comenzar con los temas del día me parece que que bueno escuchó un poco las manifestaciones el pueblo se estaba manifestando en contra de esto y aclaremos que no es una ley de minería sino una ley que permite un cambio de zonificación lo que me está permitiendo es qué actividades se pueden desarrollar en determinado predio y no es que estamos hablando de si la actividad está permitida en general o no claro es más es más grande la ley que quiere promover Arcioni ¿no? era más grande sí sí es sobre zonificación claro y bueno y está bien que llame a un plebiscito y escuche a los ciudadanos a los vecinos del lugar que quieren para el desarrollo de su pueblo ya Arcioni viene desoyendo bastante al pueblo de Chubut que no avalo el incendio de la intendencia pero ya lo hicieron como dos o tres veces acordate que él llega siendo vicegobernador de Das Neves él era un escribano que estaba ahí en Comodoro Rivadavia si si vengo bien con la historia de Chubut porque la estudié hace poco para el conflicto docente y bueno y él queda no es que él eligió él quedó ahí en el medio y bueno ahora en la pandemia para salvar las papas no había ninguna figura nueva volvió él ahí pero fíjate que es una veleta constante esto de voy para adelante un paso para adelante cuatro para atrás no es esto sí igual aclaremos que en algún momento se habló de suspender la ley la ley no se puede suspender salvo que sea por alguna medida judicial que suspenda la aplicación de la ley la ley tiene que ser derogada para suspender su aplicación o ya te digo por una medida judicial pero bueno no podíamos no tocar dejar de nombrarlo porque es muy reciente el anuncio bueno es oportuno que Georgie te quería sumar otra mala noticia que bueno que en realidad esta es buena pero relativo a eso hace unos días en Río Negro hubo un derrame ajá sí de petróleo sí que salió muy poco las noticias es verdad sí y fue un montón un montón de litros tirados ahí estaba muy cerca del Limay sí exactamente se pudieron recuperar 1400 metros cúbicos de los 1000 derramados en algún momento hasta se hizo un meme gracioso porque se trató de contener con una pilopincho pero pero la verdad es que estas cosas no son graciosas se exigen se deberían exigir más controles la llave como traducido una llave de paso estaba a 30 kilómetros entonces se perdió mucho pero me parece que es una noticia que acá Buenos Aires llega poco tal cual tal cual para la vez que viene Georgie podríamos poner por lo menos tres o cuatro puntos centrales me quedé con lo de la minería yo como para trabajar o para por lo menos ¿sabes por qué lo pregunto? porque no lo googleé antes porque si no no, no, está bien igual quería contar esto porque después quizás no se entiende la posición del pueblo de Chubut tal cual ante la ley de zonificación y bueno acá estoy dando un ejemplo de lo que puede pasar exacto de las cosas que se deben hacer bien porque hay muchas veces que me encuentro con esto que me opongo pero ya que tengo a los profesionales y puedo formar a nuestra audiencia que nos lo pide además y lo agradece después bueno qué cosas se deberían hacer bien en cuanto a minería que creo que ya lo dijimos pero bueno siempre es bueno refrescarlo para nuestra gente y yo te voy a trasladar otra buena noticia o una buena noticia fin de un clásico se dejarán de fabricar petardos y bombas de estruendo obviamente con la mira puesta en el 24 y el 31 sí exactamente bueno el tema de pirotecnia es un tema muy debatido para las fiestas principalmente por las asociaciones animalistas proteccionistas por los padres con los chicos con TEA en general hay un hay un importante grupo en la sociedad que va avanzando además me parece que año tras año va juntando adherentes en esta prohibición de pirotecnia bueno sin llegar a esta prohibición total que también entendamos que de esta industria viven 160.000 familias en todo el país digo pensemos que la opción quizás no es prohibir es buscar algo más amigable yo misma digo lo sufro con mi perra soy la primera que pide no pirotecnia pero veamos más la idea de luces o algún alguna pirotecnia más amigable menos contaminante menos cuidosa de bajo impacto le llaman ¿cómo? de bajo impacto le llaman Georgie a todo lo que se está anunciando ahora que los empresarios de la industria y los sindicalistas acordaron no producir más productos de alto impacto sonoro que es justamente esto los petardos y las bombas las bombas que se escuchan que también se escuchan para los partidos de fútbol por ejemplo si tenemos perros y los perros sufren mucho estos ruidos sabemos que apenas hay un partido que gana Boca o River o algún clásico siempre se escuchan también y hacerlo de esa manera que se eleve muchísimo en altura como para que el estruendo sea muy lejos de los oídos también ¿no? ¿es de bajo impacto o no? no pasa me parece la verdad que en eso no pasa tanto por la altura sino por los decibeles que producen los sonidos en los chicos con autismo si Asperger también por ejemplo gente que le están explotando una bomba en el oído los efectos en ellos son muy diversos pero también hay efectos en la naturaleza en los pájaros en los animales decimos lo que uno ve cotidianamente son los perros pero también los caballos lo sufren digo no es que es solamente de un animal de compañía claro es de todos recién al comienzo al comienzo del programa como yo sabía que íbamos a hablar de este tema y quería entrevistarlo hay un proyecto en los colegios de la ciudad de Buenos Aires de poner abajo de las sillas y de las mesas como pelotitas de tenis para que no rayen para que no sea sonoro el movimiento de sillas que si se mueven una o dos no pasa nada ahora si entran 700 chicos a la mañana y todo el mundo corre su banco para sentarse cosa habitual y nada negativa se produce un efecto muy negativo y bueno hay una propuesta que estaba este profesor especialista en educación Nicolás que proponía ponerles pelotitas de tenis abajo y ya tiene impacto positivo en estos chicos Asperger que te decía porque son alumnos míos y me decían profe hay muchas veces que hasta su voz me retumba porque claro yo si yo hablo no es lo mismo hablarle para un alumno que hablar para 30 uno tiene que elevar un poco el tono para que todos nos escuchen tengo que llegar al pibe número 31 del fondo entonces me dice le juro que a la noche todavía repito sus palabras profe porque me las acuerdo claro como le impacta mucho el tono de voz imagínate Giorgi decibeles del tono de voz contra petardo contra estruendo entonces estos estruendos generan estos impactos negativos en el ambiente en los animales en las personas por eso celebramos esta reconversión de la industria donde están acordándonos a producir este tipo de pirotecnia yo creo que es a lo que se va a nivel mundial más luces y menos ruido como si permitir los fuegos artificiales de colores y todos esos grandes eventos donde se ven a nivel internacional que son una maravilla pero sin estos ruidos que son tan tan penetrantes que a uno mismo le vibra y también que producen accidentes por suerte bajaron la cantidad de accidentes tanto en la vista pero yo recuerdo cuando era chica que todos los primeros de enero era el reporte de cuántas personas habían perdido la vista se habían quemado la mano transmitiendo las noticias desde el Santa Lucía contando que había pasado por suerte eso disminuyó bastante y bueno y que la industria vaya vaya entendiendo esta necesidad de reconversión es importante y te sumo algo más el precio el costo porque los sonoros son más baratos que los lumínicos en los lumínicos te tenés que dejar el aguinaldo Georgie entonces hay como un costo ahí medio raro yo tenía donde daba catequisis había un cura que decía no tiren plata al cohete hasta que empiecen a gastar en juegos artificiales pueden donar una cena navideña a alguien una campaña muy muy linda donde bueno uno tiene también que concientizar el daño que produce y que puede generar algo positivo tal cual te sumo me van a matarlo desde la cámara pero no 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 porque yo siempre Georgie me parece que le tenemos que dar el lado solidario sin criticar al otro sino acentuando las cosas que hacemos bien yo te sumo en el colegio marianista la noche de la caridad que se hace todos los viernes en navidad se transforma en la cena de la caridad no entonces toda esa gente que va el 23 al viernes a la noche y a primera junta van el 23 a las 7 8 y se hace una cena de la caridad entonces si podemos cambiar toda esa plata que gastas en pirotecnia en estruendos en morteros en tres tiros y ponerla en beneficio del que necesita no es ir en contra del empresario es ir a favor del que necesita también Georgie eso es lo que estamos pidiendo ir un poco si esos pesitos que te pensabas gastar en pirotecnia ruidosa que va a molestar podes ayudar a alguien mucho mejor bien tengo otra noticia también hablando de contaminación pero en este caso no es sonora sino que es antes hablando de pirotecnia y hablando de las fiestas vamos a hablar de tips navideños para me encanta si perdón vamos a tomar nota un par de tips que tenemos que podemos tener en cuenta para estos días que se incrementa el consumo en general para empezar podemos ver qué arbolito de navidad elegimos el que no lo armó hay arbolitos que son más sustentables que otros arbolito sustentable me gustó ¿por qué? porque si comparamos el de plástico con el arbolito con el pino natural vamos a pensar siempre que el pino natural es mucho más menos contaminante que el pino de plástico ok la realidad es que los dos contaminan de alguna forma hay que ver cómo se después se desecha el pino natural si se descompone solo si se chipea de dónde se compra cuánto lo vas a trasladar el pino artificial es un pino que se hace en pase plástico generalmente viene de China tiene muchos kilómetros de recorrido de emisiones pero también esas emisiones se compensan si se usa más de 12 años bien eso te iba a decir de alguna forma se va compensando es el pino natural de una menos el pino de plástico de una más eso te iba a decir me levantaba la mano como si fuera en el colegio para que me vieras vos fijate que es una costumbre de otros países cambiar de arbolito ¿no? en Argentina yo digo porque tengo en Villa Urquiza en la casa de mi papá tengo el mismo arbolito de navidad que yo tenía cuando era chiquito ya tiene más de 40 años me casé y el mismo arbolito hace 27 años tengo el mismo arbolito con mi esposa es más cuando nos mudamos se mudó el arbolito con nosotros ahora vas a otras costumbres tipo Estados Unidos o otro tipo y cambian de arbolito todos los años entonces ahí sí te sumo esto que estás diciendo vos sí ahora por suerte están muy de moda los arbolitos de madera de listones de madera que es una opción ambiental de materiales que se pueden hacer de materiales reciclados que uno le puede colgar a algún adorno o pintarle algunas palabras que está bueno reciclar para los adornos navideños o para armar un arbolito incluso o se puede hacer de palitos de ramas caídas buscar creativamente alguna opción que sea menos contaminante sí a esto le podemos sumar las lámparas LED que ya sabemos que gastan 90% menos de la energía que una lamparita común cuando compremos juguetes tratemos de que sean juguetes para regalar en la medida de lo posible sin pilas o si llevan pilas que sean pilas recargables ver de qué forma envolvemos los regalos podemos usar reutilizar algún papel que ya tengamos algunos papeles vienen con un film plástico que son más duraderos pero también más difíciles de reciclar entonces mejor reutilizarlos varias veces llevar nuestra propia bolsa para ir a hacer las compras y como es un momento de mucho consumo yo quiero recalcar esto llevar las cosas en tupper y no en envases plásticos de un solo uso por ejemplo si nos vamos a trasladar hasta la casa de algún familiar las cosas pueden ir en tupper y volver en un tupper y cocinar la comida justa recuerden que según la FAO el 40% de la comida termina en desperdicios y eso es contaminación en generación de dióxido de carbono en descomposición y alimentos que no llegan a nadie entonces seamos medidos con lo que vamos a cocinar compremos lo que vamos a consumir no compremos de más no necesitamos atorarnos en dos días todo lo que no comimos durante el año y si vas a salir y te sobró la comida por ejemplo parroquias como Santa Julia ahí en la avenida Alverdi reciben comida porque tienen un comedor bastante grande pero claro bueno está lejos de tu casa capaz que tenés una más no sé la redonda de Belgrano anda a fijarte por alguna tenés algún lugar cerca donde lo puedas llevar si te sobró comida la comida hay comidas que muchos días en la heladera tampoco aguantan entonces en vez de tirarla mejor donarla si si tal cual que alguien la pueda aprovechar entonces tengo arbolito sustentable lámparas led pilas papel para los regalos bolsa para las compras no envases de un solo uso no envases plásticos de un solo uso la comida justa no cocinar las bandejitas las bandejitas donde se lleven la comida el Bittleton y esas cosas si 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 y comer cocinar justo no de más por ejemplo si lo vas a comprar en una roticería el Bittleton lleva tu tupper no necesitas que te lo pongan en una bandejita bien es bueno no está hecha tanta la costumbre ¿no? de llevar tu propio tupper y todavía cuesta todavía cuesta pero pero es un cambio simple no requiere tanto trabajo y el señor se ahorra una bandejita de costo y vos cuidás el ambiente me van a atender el de muy católico hoy pero en la parroquia el buen pastor que hay una olla popular bastante grande la gente lleva su propio tupper Georgie es verdad entonces vos estás ahí sirviéndole y en el desayunador del colegio episcopal también la gente se lleva su propio este tachito para comer pero bueno hay de todo yo cuento nosotros con Georgie contamos lo que vemos porque lo vemos en primera persona si tenés algún otro testimonio no importa el sesgo religioso que tengas acaso bienvenido lo aclaro para todos los que están escuchando siempre tratamos de contar lo que nosotros creemos que es bueno también ¿no? ni hablar ni hablar y por supuesto cuando vayas a hacer las compras las bolsas reutilizables las de tela o el carrito así no estás consumiendo bolsas plásticas y y llevas al carrito te pesa menos las cosas y no tenés que cargar che me encantó ¿quedó algún tip? ahí ya estamos con todos no bueno se pueden hacer adornitos navideños para el arbolito también con materiales reciclados hay un montón de ideas o reutilizar bolsas no sé si tenés una bolsa color papel madera se puede utilizar para varias cosas o volver con papel de diario hay ya casi nadie consume diario en papel pero bueno si tenés papel de diario también se puede buscar ideas creativas para envolver porque no todo tiene que ser consumo pensemos en ser consumidores responsables es lo que decimos todos los programas lo tiene siempre presente por eso se mira todo desde la visión de Georgina Johnferry te cuento entonces lo de la tortuga este que me pasaste Georgie buenísimo porque no solo está bueno el rescatar sino el análisis que se hizo a través de ese rescate una tortuga de mar defecó más de 10 tipos de plásticos diferentes una vez que fue rescatada esto es impresionante la situación generó preocupación y alarma debido a que el animal tenía en su interior un total de 18 gramos de diferentes fragmentos de tapitas plásticas manguera nylon hilos telgopor precintos y otros tipos de plásticos duros sí y todavía falta que siga eliminando plásticos que tiene en su interior la pobre tortuga es una tortuga rescatada por la fundación mundo marino esto nos demuestra la cantidad de plásticos que hay en el océano las tortugas ya confunden los plásticos con su alimento es gravísimo dio que tenía niveles de glóbulos blancos muy altos y posiblemente sea por la cantidad de plástico que tenía en su interior ojalá la puedan recuperar ya hubo casos de otras tortugas que pudieron recuperar y reinsertar en su hábitat natural lo que hace la fundación es eso recuperarlas cuando aparecen analizarlas mejorarlas porque generalmente si aparecen es porque tienen algún problema y reinsertarlas en su ecosistema natural lo que es preocupante es la cantidad de plástico que hay en el océano ¿no? sí, eso pensaba yo me imagino redes tanza estos precintos entonces pensemos también que todo ese plástico que se ingirió la tortuga también le ingieren los peces que nosotros consumimos además también ingerimos esos microplásticos en nuestras comidas vos fijate que la tortuga creía que se estaba alimentando con esto entonces encontraron que estaba deshidratada y con los glóbulos blancos altos ¿por qué? porque no era comida no era alimento lo que estaba ingiriendo entonces claro que tenía esa sensación de saciedad quizá o no comía más pero en realidad no era comida entonces hasta puede morir por esto ¿no? si por suerte la agarraron a tiempo ojalá que puedan ayudarla a eliminar los plásticos que todavía tiene porque según las radiografías todavía tiene en su estómago y en su intestino y ojalá puedan resultarla próximamente en el océano de nuevo pero hablando de frases hechas no gastes plata al cohete ahora esta sería para muestra sobra un botón ¿no? ya está basta con esto tendríamos que darnos cuenta de la cantidad de cosas que no hay que tirar ¿no? en el mar y en los desechos por eso recién hablábamos dentro de los tips navideños de los plásticos donde se los uso evitar las sorbetes evitar las bandejitas porque esas cosas terminan en el océano y de alguna forma también terminan después en nuestro cuerpo entonces aunque sea si no es por los animales es por nosotros mismos ¿no? ¿sabés qué? estaba escuchándote Giorgi la batalla contra los sorbetes o las pajitas o como quieras llamarlo la dimos y la ganamos ahora hay que ir contra las cajitas contra las cajitas de plástico que se dan en las roticerías y cuando compras me parece que ese todavía es una asignatura pendiente hay iniciativas de ONGs muy interesantes que hacen convenios con algunos lugares para la gente que lleva su propio tupper esperemos que esas ONGs puedan expandir su red de lugares de comida para que la gente vaya tomando conciencia bien acá están diciendo que esta fiesta si vas a comprar el Vitteltoné de algún lado lleva tu tupper claro tal cual consejo te quedó como propaganda como publicidad te quedó Georgina esta vez si vas a comprar tu Vitteltoné lleva tu tupper me encantó me encantó lo vamos a pasar lo vamos a grabar Javi y lo vamos a poner como separador con la cara de Georgina esta cara que tiene la hora de sonrisa ya está me gusta por eso tal cual es así no sé que estaba anotando pero me encantó no te quería decir no sé si estaba cuando lo dijimos en el informativo pero ya van a derogar la ley sobre minería el último momento no solo es que van a llamar un plebiscito sino que van a derogarla si lo dije lo dije pero para que se derogue tiene que haber tiene que pasar nuevamente por una legislatura que apruebe esa derogación ok no lo puede derogar el gobernador lo tiene que derogar el congreso o la legislatura de la provincia por donde se haya tratado la ley bien ah bien 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 lo dijimos bien entonces lo que podía haber hecho Arcioni era vetarla si estaba dentro del plazo de veto pero se pasó el plazo de veto se promulgó entonces ahora sí o sí tiene que ingresar un proyecto de derogación de la ley claro se le escapó la tortuga a Arcioni no hablando de no como estamos con las frases hoy todo tiene que ver con todo sí mientras tanto dejame que te cuente el sábado llega la feria navideña avenida de mayo el sábado pasado el ministerio de espacio público y higiene urbana en conjunto con el ministerio de cultura de la ciudad realizó la feria navideña en avenida de mayo entre Bolívar y Chacabuco la feria navideña en las avenidas más emblemáticas del casco histórico porteño para que todos los vecinos disfruten disfrutaron de la ciudad de Buenos Aires puedan tener un paseo en familia sustentable en familia expresó Clara Mucio ministra de espacio público e higiene urbana esto ya pasó y fue el sábado Georgie y está buenísimo porque uno de los tips que podemos sumar a los tips navideños es el compre local siempre ayuda al comercio cercano al emprendedor cercano que siempre lo decimos con Majo hay en este momento muchas ferias navideñas de emprendedores que trabajan de eso que quizás reciclan telas que reciclan algún elemento para hacer algún producto bueno es bueno apoyarlos en este momento y en esas ferias navideñas también como la que fue en Avenida de Mayo está bueno promover esto más de 50 emprendedores con opciones sustentables y también hubo una propuesta cultural musical en vivo pero sí, sí productos navideños kits tuvo Papá Noel también che qué grande qué grande no puede faltar sabés que el otro día estaba por dónde era esto el talar el talar de Pacheco y estaban los bomberos llevando el Papá Noel con un trineo increíble ah mirá qué lindo sobre la avenida Yrigoyen creo que era esto de notar edad yo iba a hard de chiquita sacaron la foto con Papá Noel pero usted es joven pero llega a conocerlo y dónde más lo vi en el Tigre en el Tigre también estaba bastante lleno de vamos a avisar a los chicos que estuvo Papá Noel dando vueltas por la zona estuvo dando mirando sacando toda información bueno y este fue tengo una declaración más la avenida de mayo se transforma cada navidad en un escenario a cielo abierto en el que tantos vecinos como turistas pudieron sumergirse en el espíritu navideño a través de propuestas culturales en vivo bandas de jazz coros para toda la familia esto lo destacó Enrique Abogadro el ministro de cultura de la ciudad de Buenos Aires o sea estuvieron todos ahí trabajando y bueno estuvo de todo cinco árboles de navidad cinco puntos de la ciudad esto además Majo le encanta que recordemos todas estas actividades verdes porque si no va a estar escuchando y va a decir ¿lo nombraste Pepo? si todo nos va a tomar lección nos va a tomar lección por favor bueno te libero Georgie usted está en condiciones de irse te deseamos lo mejor para esta navidad un abrazo enorme gracias por estar igual el lunes que viene nos volvemos a ver pero viste que uno se saluda igual nos volvemos a ver pasalo lindo que bueno que sea un nacimiento nuevo en su trabajo en su vida y bueno y que nazca también algo nuevo acá en Ciudad Humana y bueno que podamos tener esa sonrisa el año que viene también ojalá sin ponerse colorada chau Georgie gracias Georgina Johnferry nuestra abogada especialista en Derecho Ambiental cuánto aprendemos de personas así ¿no? que la tienen clarísima con una sonrisa te dan una una clase compartida no una lección una clase compartida de cómo ser sustentable en Navidad vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera Onfis es de primera en Onfis vamos a cuidarte en Onfis venimos a encontrarte no dejemos de cuidarnos usemos siempre tapaboca mantengamos distancia elijamos espacios abiertos ventilemos lugares cerrados para más información entra a buenosair.gob.ar barra coronavirus cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina prepaga 0800-227258 ¿Sabes cuáles son los elementos fundamentales de un botiquín del viajero? Bueno, no olvidar analgésico antitérmico y medicamentos diarios indicados por tu médico termómetros banditas para heridas gasas desinfectante y cinta adhesiva también protector solar y repelente cuida tu salud y asesorate para prevenir enfermedades durante tu viaje consulta con el médico online en instagram arroba grupo Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina prepaga 0800-227258 sssalud.gov.ar RNMP 1336 informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live vivir en un lugar donde se proporcionen servicios básicos para todos y se garanticen igualdad de oportunidades y no discriminación estamos de vuelta en Ciudad Humana si vas a tirar plásticos cartones vidrios metales o papeles llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano para saber más entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables Buenos Aires Ciudad esta fiesta si vas a comprar el bidetoneo en algún lado lleva tu tupper impresionante impresionante Georgina Johnferry grabada me muero me muero perdón tenemos el nuevo separador de Ciudad Humana esta fiesta si vas a comprar el bidetoneo en algún lado lleva tu tupper increíble increíble Georgie te lo voy a pasar esto que grande Javier lleva tu tupper y si la verdad que si lleva tu tupper muy bueno muy bueno tenemos separador para Navidad y para Año Nuevo porque es en estas fiestas tal cual el lunes que viene lo volvemos a usar sin decirle nada a ella va a salir esto preparado muy bien hay que empezar a crear conciencia del tupper lo hicimos con las bolsas en la ciudad de Buenos Aires tardó un montón en que cada uno se lleve su changuito su bolsa su sorbete o pajita cada uno lleve el suyo la pandemia ayudó muchísimo al vaso propio al vaso plástico o al vaso térmico con su termito con su mate con su bombilla por eso digo que la pandemia ayudó en cierto punto a que todo esto se pueda hacer pero bueno hay que seguir insistiendo con pasos cortitos yo sé que el gran paso lo tiene que dar el Estado pero que sería el mar sin tu gota sin tu aporte sin tu granito de arena que sería la vida si no lo decimos y además después nos encontramos con mucha gente como Consuelo Bilbao que se me ocurre ahora como Verónica Ramos de Coplas y es gente que está como el Seibo y la cooperativa que está tirando para adelante ¿no? este y bueno y que te encontrás en el camino charlando de esto pero volvemos a la pregunta del editorial ¿dónde estás vos ahora? ¿y dónde estuviste en aquel 19 y 20 de diciembre de 2001? ¿qué estabas haciendo a las 19.52 del 20 de diciembre cuando presenta la renuncia Fernando de la Rúa sale la placa roja de Crónica Televisión que dice Fernando de la Rúa renunció ¿no? se fue el helicóptero ahí atrás saliendo de la Casa Rosada el helicóptero que no se podía posar sobre la Casa Rosada porque los cimientos no lo aguantaban si tiene su helipuerto ¿no? pero arriba de la Casa Rosada no se puede posar más el helicóptero por una cuestión de edilicia entonces nunca nunca aterrizar entonces tenía que subir ahí él ahí no, no, no la verdad una historia tétrica patética la que hemos vivido ¿dónde estabas vos en esa época? y hablando de esto y hablando de la borocotización de la política ¿viste? Borocotó que empezó con un partido político y antes de asumir o creo que en la primera sesión mira justo estamos viendo América TV y están pasando la imagen cuando Fernando mira lo pedís lo tenés parece esto cuando Fernando de la Rúa está subiendo al este al helicóptero lo escuchó Javi este Georgina Johnferry se está riendo en este momento le muestro el celular a nuestro operador está bueno esto porque la gente que nos sigue por la camarita ve que somos una familia que estamos todos juntos atrás de lo mismo grande gracias Georgie por el buen humor y la buena onda te decía juntos reclama que la diputada que cambió de bloque devuelva su banca y obviamente el oficialismo la defiende ¿de quién estamos hablando? de Natalia Sánchez Jauregui que saltó de juntos al frente de todos y con este salto escuchá Javi increíble consiguió la primera minoría en diputados del Congreso de la Provincia de Buenos Aires viste que el Congreso de la Provincia de Buenos Aires tiene diputados y senadores propios en la Ciudad de Buenos Aires están los legisladores o los diputados de la ciudad y también están los diputados nacionales bueno en la Provincia de Buenos Aires también están los diputados y senadores bonaerenses y los diputados y senadores nacionales esta es una diputada provincial Natalia Sánchez Jauregui ¿qué hizo? asumió en el 2019 por la oposición por juntos era del ala de María Eugenia Vidal ponele que le disputó la gobernación a Axel Kicillof ahora cual brigada panqueque se dio media vuelta y se fue para el frente de todos hablando de valores y de principios ojo si hacen al revés del frente de todos se pasan para juntos acá vas a encontrar que decimos lo mismo no es que de un lado y del otro me parece que si fuiste estuviste de un lado ya está bueno es el pase del año era el de Messi es el de Julián Álvarez de River era el Milan no es el de Natalia Sánchez Jauregui del partido FE al frente de todos que generó un tembladeral político en territorio bonaerense dado que le va a permitir al oficialismo ser la primera minoría en la cámara baja de la provincia de Buenos Aires o sea que por uno por este voto ahora va a ser ¿qué opinará Ritondo de todo esto? el pase de la legisladora asumió en 2019 como te contaba bueno ya los criticaron tanto Cristian Ritondo como Silvia Lospenato para que devuelva a la banca y se la dé a la oposición me parece que las bancas son personales no son de los partidos creo no quiero decir una cosa por otra tendría que buscarlo un poquito más o sea la banca no es del partido una vez que asume la banca es personal pero bueno porque lo había leído para el caso de Borocotó capaz que cambió acá está la declaración de Ritondo es una tránsfuga y tiene que devolver la banca dijo ya directamente con los tapones de punta pidió un castigo social bueno esto del castigo social Ritondo ya no me gusta tanto ¿no? viste que acá tenés que buscar la parte democrática no la parte de castigo bueno esto fue por la quinta sección electoral se mudó de partido bueno escúchame te fuiste de Almagro a Caballito bueno acá te fuiste del pro al frente de todos ya está me cansé y se fue la tipa estos son los Borocotó de la política tienen que quedar expuestos para mí tienen que visibilizarlo no de hablar de un castigo la visibilización está bien el castigo social Ritondo déjalo para otro tipo de sociedad nosotros somos más de hablar ¿sí? está con la foto está con el ministro Martín Insaborralde también es una traidora dice si traicionan los principios de defender a los trabajadores que represento ¿sí? ah no perdón dice está la palabra de Jauregui yo sería traidora si traicionara los principios de defender a los trabajadores que represento me gustaría que en lugar de mandar trolls pudieran pensar en qué se equivocaron manifestó en referencia a sus antiguos aliados esto es para decir que no sólo en el radicalismo hay bloques que se separan como el de de Loredo y ilustó estos 12 diputados que se escindieron del bloque general radical donde está Manes y Mario Negri por ejemplo y se armaron un bloque propio ¿te acordás del partido federal de Genónimo Venegas? del Momo Venegas el ex líder de la UATRE de los trabajadores rurales estibadores de ese gremio era ¿sí? justamente esta diputada provincial de Juntos por el Cambio y Ritondo es diputado nacional de Juntos por el Cambio el presidente del bloque de Juntos de la Cámara Baja Maximiliano Abad dice lo importante es no perder la cantidad de diputados que construyen en los dos tercios expresó así la clave para aprobar nuevos endeudamientos del presupuesto que elevó Axel Kicillof bueno grieta distanciamientos internas eso es lo que está pasando en este momento tanto en la oposición como en el oficialismo en la oposición se está haciendo como más visible estas rupturas ya te digo desde el punto de vista radical y este es uno puede haber otros quizás nosotros tenemos otro tema que tiene que ver con el show que estuvimos viendo en el campo argentino de polo gracias totales de soda estéreo gracias a Vero Rago y a toda la familia de Rago que nos han invitado a ver ese show con mi esposa o sea que les mandamos un abrazo enorme desde acá a todos los amigos que nos ayudan en este tipo de iniciativas culturales y de shows o sea que el abrazo grande para ellos también por la invitación te decía uno de los temas era nada personal una estética de la banda pero después Gustavo Cerati revolucionó cambió creció y no solo creció él sino que hizo cambiar con su música a muchos otros músicos es por eso que el primer tema que pusimos fue nada personal y fijate la diferencia en sonido que tiene con Zoom que es este otro tema que te vamos a proponer ahora y nuestro operador Javi ya lo tiene preparado para nosotros se viene Zoom fíjate cómo cambió el tratamiento que hizo con la música Gustavo Cerati y compañía de Soda Estéreo de Nada Personal pasamos a esto fíjate la estética fíjate cómo cambió cómo atrapa siguen siendo los mismos crecen cambian y nosotros le damos nuestro merecido reconocimiento a Gustavo Cerati y su Zoom Quiero un son anatómico Quiero el fin del secreto entre tus labios de plata y mi acero inolvidable Quiero un trotar de amigos trotar de amigos que todos somos adictos altos altos fuegos de artificio voy a hacerte un macro porno intenso lo que se dice nunca suele estar donde se piensa donde se piensa sin por aquí por aquí ya estuve de largas de largas a reír justo mi sur de largas y las dame un sol y un con amor de acción Continuamos en Ciudad Humana Por AM 1220 Ecomedios 36 grados 4 La térmica en este momento Estos 30 grados de temperatura Se van subiendo cada vez más Te digo por si tenés que salir de casa Hidratarte Mucha gente en el centro De la ciudad de Buenos Aires Bueno, el mismo Carlos Casés Hubo un incendio también En la autopista Entonces estuvo bastante atrasado Por eso lo liberamos de que esté acá al aire Nuestro licenciado en comercialización Nuestro doctor Empresas Y también Marcelo Soares Nuestro doc de conductas saludables También está de tránsito De vacaciones De todo Están trabados ahí por ahí Entonces le mandamos un abrazo enorme Pero ahora la única condición Es que el lunes que viene Para el último programa 2021 Estén todos Acá firmes Recién hablamos de la separación De Natalia Sánchez Jauregui Y ahora parece que se viene otra batalla Con el PRO Para que presida el interbloque de diputados Eso es Lo que se viene Te lo quería decir Porque me faltó El cierre con Una lista de unidad Que hubo en el bloque de la UCR De la Cámara Baja Ahora quieren que el Jugenio Morales Y Negri Presida el bloque Y busca que Edeloredo Haga lo propio en el interbloque Bien Y nosotros volvemos a abrir El alerta Sobre el COVID Hablábamos de una cuarentena educada En septiembre del 2021 Con Mariel Urquiza A la cual le mandamos Otro abrazo grande Desde acá Cuarentena educada Te digo porque fue el 21 de septiembre Éramos Estábamos festejando el día del estudiante Y a mí se me ocurrió Y a Mariel también Hablar de eso De decir Che, si nos cuidamos En vez de depender tanto del Estado Nos empezamos a cuidar nosotros Y no dejar al del Estado Por ejemplo Cuando te tenés que vacunar Vacunarte Me dieron la tercera No es Boca No es Boca Que recibió tres goles de River No La tercera dosis En este caso Pfizer Todavía creo que me toco el hombro Y la encuentro La vacuna De tercera dosis de Pfizer ¿Deberíamos testearnos Antes de asistir A las reuniones familiares De fin de año? ¿Qué opinan? ¿Se pone en práctica El pase sanitario Para eventos masivos? Por ejemplo Cancha de fútbol Recital de soda estéreo Gracias totales Tendríamos que ir con el Mi Argentina abierto Mostrándolo en el celu Preparado de antes ¿No? Bueno Esto están recomendando Los expertos Para el incremento Para contrarrestar El incremento De contagios De coronavirus Que se registró En el último tiempo Y obviamente Disparó Las consultas De los especialistas Lo que sí sabemos Es que en la ciudad De Buenos Aires Tenemos dos principales vías Para testearte Unas son los centros Detectar Que desde las nueve De la mañana A las dos y media De la tarde Podés acercarte Sin turno Hay algunos Muy cerca de tu barrio Fijate En la página web Del gobierno de la ciudad Los vas a tener Si me das un ratito Te los busco Pero estos centros De testeo Aparecen Con turno También hay Para los centros De la ciudad De Buenos Aires Por ejemplo La rural Por ejemplo Parque Chacabuco Ahí en Achaval Y Avenida del Trabajo O Avenida Eva Perón Y también están Los dispositivos Detectar Por ejemplo En Barracas En Belgrano En La Boca Hay algunos Que son de lunes A lunes O sea que ayer Domingo Había gente Que estaba En esa fila Te digo porque Pasé por Flores En el que queda En la calle Tandil Y Varela Te ubicas Ahí Cerca de la avenida Directorio Y digo ¿Qué hace tanta gente Acá? Claro Era un centro Detectar Domingo Y no están abiertos Todos Pero si querés Ir a testearte Que es una herramienta De prevención Cuando no estaba La vacuna Estaba El barbijo El distanciamiento Físico Social Como quiera llamarlo Y estaba el testeo Bueno Tendremos que volver A estos testeos En Caballito Hay uno En el Parque Centenario Ahí en Avenida Díaz Vélez Te dije Te dije el de Boedo De Carlos Calvo El de Mataderos El de Montserrat El de Monte Castro Ahí en Mercedes En el estadio Islas Malvinas Un lugar abierto Está en la iglesia evangélica De Palermo Ahí en Gascon En Parque Patricios En la parroquia San Antonio Que sea un PCR Y no solo un test Test de Antígenos Te digo que el test de Antígenos Es un hisopado breve En una de las fosas nasales Entra y sale cortito Y te cuidás De no contagiar A tu abuelo A tu abuela Porque quizás Vos te la bancás Sos joven Tenés fuerza Pero se lo llevas A un abuelo Y no es por crear miedo Es por crear prevención Crear miedo Sabemos que el miedo Nunca fue educativo Nunca hay que educar Por el temor Si por la prevención Por el cuídate a vos Tené en cuenta al otro Sé solidario Entonces bueno Están proponiendo Este esquema De testeos Por eso te recorrí Por lo menos En la Ciudad de Buenos Aires En la Provincia de Buenos Aires Que es lo que llegamos Cada provincia Debe tener su centro De testeo Será cuestión de googlearlo Es más fácil googlear Que filinechear ¿No? Y escucharme a mí Bueno Se generó una nueva grieta En la familia Si estás vacunado O no Acá damos la bienvenida A todos Y nos cuidamos Los que no están vacunados Que repito En Capital Federal Se sumó más del 90% Con la primera dosis Y más del 80% Con la segunda dosis O sea que en Capital Federal Tenemos un esquema De vacunación Bastante amplio Los que están esperando En Provincia de Buenos Aires Es por la tercera dosis O sea que Axel Pegale un tubazo Albertito Para que desembarque Las vacunas De AstraZeneca O de Pfizer Para la Provincia de Buenos Aires Dicen que 5 o 6 meses De aplicarte La segunda dosis Están dando Este refuerzo ¿Sí? Obviamente No hay evidencia científica A largo plazo Porque No pasó Ese largo plazo O sea que Es todo Aprender Mientras vamos Transitándolo Cosa que Como profe Siempre nos cuesta Ir aprendiendo Mientras vamos Haciendo el trayecto Bueno en esta pandemia No hay Donde mirar atrás Tenemos que ir Recorriendo Y formando La realidad Mientras las vamos Desarrollando ¿Sirve hacerse Un test de antígenos? Es este test corto Que en 4 horas Lo tenés ¿Sirve o no? Bueno están diciendo Que sí Los especialistas Subió Más de un 70% Los contagios Hubo 3.000 casos El domingo Y casi 2.000 El domingo pasado O sea que Está creciendo De manera considerable Los contagios Por más de que Hubo 8 muertos Hay que decir todo Bajaron la cantidad De muertos también Las unidades De terapia intensiva Las UTI No están en un Porcentaje crítico Hay que tener Todo en cuenta Para esta fiesta Lo único Pasarlo en familia Cuidarse Testearse Si te tenés que cuidar Si estás aislado Compartir la mesa navideña Rezar Pedir Para aquellos Que somos Creyentes Para los que somos Seguidores De la Virgen De Luján Un año hermoso Que volvimos a vernos Todos los seguidores De la gaucha En la peregrinación El que estaba ahí Transmitiendo en vivo Era yo O sea que les mando Un abrazo enorme A todos los que nos siguieron Vía YouTube Por la Por el link De la basílica Del santuario Del santuario De Luján Y bueno A todos Una feliz navidad Gracias al equipo De comedios A Javi A Gerard Que está ahí Y a los directivos De la radio Nos reencontramos El lunes Que viene A las 3 de la tarde Esto fue Ciudad Humana Muchas gracias Las ciudades Son responsables De promover El uso Del transporte Público Proporcionar A los ciudadanos Espacios públicos Seguros Y verdes Gestionar De forma Sostenible Los residuos Sólidos Con énfasis En la reutilización Y el reciclaje Definir Identificar Y proteger El patrimonio Cultural Urbano Tangible E intangible Para las generaciones Futuras Y asegurar El acceso De todas las personas A viviendas Y servicios básicos Ciudad Humana